¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, un gameplay bastante en profundidad sobre un free to play, ¿vale? Si os gustan los free to play Battle Royale, yo no soy muy de eso, ¿vale? Pero es una promoción, me han pagado por jugarlo y ha sido una experiencia un poco extraña porque en principio dije, esto va a ser difícil, no había jugadores, es un juego que no tiene jugadores, ¿vale? Me da mucha pena, acaba de salir, se llama Radical Fighters, acaba de salir y no es un juego que tiene mucho éxito Tiene muy pocos players, ¿vale? Los desarrolladores le ponen cariño, le ponen amor, pero no hay jugadores A pesar de que tiene crossplay con play, ¿vale? Entre Steam y play, pues no hay mucha gente Así que hemos tenido que jugarlo en directo y la gente de mi chat pues me ha querido ayudar y nos hemos metido en algunos lobbies, ¿vale? Hemos jugado unas cuantas partidillas, nos hemos echado unas risas Eso sí, me lo he pasado bien, ¿de acuerdo? Me lo he pasado bastante bien, ya lo veréis en el vídeo Y es eso, como no hay gente jugando, hemos tenido que jugar entre nosotros, ¿vale? El juego entero para nosotros Y la verdad que ha sido un poco risas, pero bueno, señores, es una promoción pagada, no os voy a mentir El juego, bueno, tiene cosas buenas, tiene unas cuantas cosas malas, lo menciono en el vídeo Y si lo queréis probar es totalmente gratis, ¿vale? Te lo dejo en la descripción Si quieres jugarlo con amigos, etcétera, ahí lo tienes, ¿vale? Pasead una tarde con colegas que no sepas qué jugar, pues os lo bajáis 4 o 5 colegas Os metéis en un lobby y os echáis unas risas seguro, ¿vale? Pero bueno, poco más Señores, disfrutad de Radical Fighters, tienes enlace en la descripción Y ya de paso, si te quieres dejar un like y venirte a Twitch, también lo tienes en la descripción, ¿vale? Besito Toma, Henry se ha unido Sarcasmo también Sin prisa, guaje No pasa nada Y los malitos estos A ver, ¿puedo invitar a alguien más? Theox O Marklap Ah, no, Marklap no está conectado Al juego, que diga Vale No sé que, escúchame, si nos metemos en squad, igual no hay squads ¿Sabéis, no? Si estás, no me sale, cabrón Me pone conectado Bueno, tipito igual, a ver si te llega O sea, ¿sabéis, no? Que nos vamos a meter en squad Y creo que no habrá otras squads Vamos a dar vueltas por el mapa Yo creo A ver, Battle Royale Escuadrones No todos los miembros de tu grupo están listos Ah, vale, tenéis que dar la lista Ahora sí, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Se inició la búsqueda A ver lo que tarda Sin prisa, chavales No os preocupéis Este personaje es puto horrendo Parece que La boca es un chocho, loco Graba, graba, ¿no? Si estoy grabando Simplemente por saber Cuánto tiempo llevamos De promo, ¿eh? Yo siempre A veces las promos Que no subo a YouTube Le doy a grabar igual Para controlar el tiempo ¿Sabes? Es decir, llevo ya 10 minutos Vale ¿Sabes? ¿Y clase de chuchos has visto? Buah, ni te imaginas Satisfyer No eres el más indicado Para preguntar eso, ¿eh? Satisfyer No eres el más indicado Para hacer esa pregunta Te lo digo No eres el más indicado Escúchame Voy a por agua, ¿vale? En lo que esto entra Llevarme la boca allá No creo que me cae bien Cada hora Llevarme Paso por 10 No levantes Así Y la bandeja Bueno, el hielo Rafa un poco ahí Las cartas Hola Mejor de no poder entrar En el menú de configuración Me está dando Toc Ver activo El chat de voz Yo me quité todo eso, ¿eh? Yo me quité Toda esa mierda También Señores ¿Sabéis que vamos a estar Atrapados en este Buscando Media hora? Entro solo Contra squad Me hago un canecro Época buggy Métete, guaje Vamos a reventarte Al de Kaman, guaje Meteos en squad Da igual Es simplemente Por probar el juego, ¿vale? No hace falta Yo qué sé Ni ganar Ni nada Luego vamos rotando Y ya está Simplemente Echar un par de partidas Y ver qué tal el juego Sí, sí Gameplay de buscar partidas No pasa nada ¿Sabes lo bueno de esto? No pierdo ni el octazo Vaya picado ¿Sabes lo bueno de esto? Que tengo que hacer Supuestamente Dos horas de promo Pero yo voy a hacer Una horita Y les voy a decir Señores Es que no hay players He llamado a mis amigos Para jugar Pero nada No encuentro partidas Me da pena la verdad Pero bueno ¿Te llamas Herier? Sí Herier de armas No lo sabías La gente aún piensa Que no es mi nombre O algo Pero ¡Eh! ¿Quién es aquí? Sarcasmo Marclap Enrian ¡El puto guaje! Señores Hay que reventar a este pendejo Hay que reventar a este pendejo Sí, sí Somos todos nosotros Esto es lamentable Genial ¿Qué pasa Nike cariño? ¿Cómo estás? Un besito Para ti Nike ¿Te apuntas a un Radical Fighters O qué? La que le va a caer La que le va a caer al guaje ¿Qué es eso? Pues un juego rarito Lo Fortnite Vale, que me han pagado una promo Pero no hay gente jugando O sea, me han dicho Por favor Juega nuestro juego dos horas Y yo Vale Yo lo juego Tranquilamente Págame Y me he puesto a jugar aquí Con la gente del chat Y no hay players O sea, estamos los cinco O sea, la partida Somos nosotros cinco ¿Tengo que pagarlo? Que va, gratis Es free to play Dale exclamación promo Y te sale en el chat Si quieres jugar O sea, si quieres Nos echamos unas risas aquí todos ¡A por guaje! No sé cómo se juega Os lo digo No tengo ni puta idea No sé si El juego es raro Porque es como un Pac-Man Mirad, tienes la espada Y si pulsas clic derecho Sacas el arma, ¿no? Ah, pero es que no tengo arma yo Ahora tengo un arma aquí Equipar Ahora te invitamos El de Cam-Man El juego tienes que recoger Como Se están matando abajo Se está formando una tormenta Vale Es que no entiendo Lo de recoger cosas, tío O sea, lo de los puntitos estos No lo entiendo Mira, hay zombies Qué arma de mierda, ¿no? Esto lo tiré en mi PC Seguro Nah, y tú estás viendo esta mierda Tú estás Tú estás viendo esto Si tu juego tira el Fortnite Tira esto seguro Escúchame, ¿dónde estáis, loco? ¿Habéis matado ya al... Al pendejo de... De Waje ¿Qué? No ¿Qué? ¿Dónde está el puto Waje? Enric está muerto Me lo estoy instalando ¡Ole! Una más Oye, hay fuego, amigo A ver No ¿Dónde está el Waje, loco? Pesa más que Warson Sí, seguro Seguro que pesa más que Warson Cuaje Puta rata ¿Dónde estás metido? ¡Míralo! ¡Vaya rata! ¡No, loco! Que vaya estás Más metido Mira un sniper aquí Se acaba de hacer Una doble kill El hijo de puta Espera un momento ¡Eh! ¡Respetame! Estoy cayendo Dame un arma No doy una Jódete, coño Muerto ¡Eh! Mi dinero Eso es mío ¿Qué es esto? Entonces, creo que el juego Se mide La puntuación Con las bolitas Estas que recoja ¿Sabes? ¡Ay, coño! 600 bolas Tiene este tío Dame bolas Bolas en mi cara Equipo táctico ¿Qué es equipo táctico? ¡Eh, cabrón! ¡Has matado a Markla! ¡Hijo de puta! Ven aquí ¿Cómo paso por aquí? Toma, cabrón ¿Se ha muerto? Estoy sin energía ¡Jállete! Pobre guaje Lo está dando todo Lo intentan, tío Bueno, en la siguiente Si hay más players Supongo que tendremos más ¡Eh, gente! En la siguiente Nos metemos todos en solos Y jugamos solos O sea, cada uno Todos contra todos Si somos varios ¿Sabes? ¡Eh, cabrón! No me dispares a mí ¡Eh, jejeje! ¿Dónde vas apuntándome? ¡Ay, Dios! ¡Me cago en tus muertos! No, se lo ha marcado, ¿eh? Mira el guaje Ha matado a seis No, se lo ha marcado El cabrón, ¿eh? Se lo ha marcado Ha matado más que todos nosotros juntos ¡Qué sudor! ¡Eh, vamos a meternos todos Todos contra todos, va! No está mal el juego, ¿eh? Para echarle unas risas ¿Qué pasa, Arturo? Ya lo tengo Knight Esperadme Te esperamos Te esperamos Señores Battle Royale Nos metemos en solo, ¿vale? Voy a dejar el grupo ¿Cómo salgo del grupo? Abandonar el grupo Luego probamos el Pain Rush A ver cómo es Vale, avisadme cuando estéis listos Y le metemos en solo, ¿vale? Esto es como una especie de Fornite Pac-Man Sí, sí Un hijo rarito Entre Fortnite y Pac-Man 1,7 GB es un montón Que va a ser un montón Que va a ser un montón, Romy 1,7 GB no es nada Hombre, pero a ver Depende de tu conexión Un momento Un momento Putos madrileños ¿Qué dice? Que vienen al fresco Es probable que sea mi primer mensaje aquí con esta cuenta Pero te sigo desde partidas con Garmy al LOL Qué grande, ¿no? Estás bajando del juego Vale, señores Grande, Arturito Vale, ¿estáis listos la mayoría? ¿A alguien le falta algo? Oye, mi skin es muy fea Me da mucho asco Voy a cambiarla ¿Dónde puedo cambiar de skin? Es un Cthulhu, sí ¿Dónde era, señores? ¿Taquilla? No, taquilla no Tienda Agustín el Cerebrín No me jodas Que es esta mierda ¿Dónde puedo comprar skins? Instalando Voy Venga, señores Para mirar un poquito Os voy a pegar una follada En este juego He subido el nivel 2 con esto Un toque de estampado animal Ok Son todas las que tienen No, yo creo que tienen bastantes No, no Yo creo que tienen bastantes, eh Mira, taquilla Fighters No, no Hay un montón Mira ¿Qué coño? Olor al alineador Aurelio ¡Eh, Fredo! Soy Fredo Skin de Fredo, señores Ya está, la mía Alguien invita solo para adelante Ahora cuando digamos Metemos en solo No, no Hay un montón de skins, tú Pero lo que no sé es cómo comprarlas Eh, hay unas muy chulas, eh Tienen un montón Mira esta Destructura de mundos Estas son por pase de batalla Estas son por el pack Vale Vale, cuando digáis Le meto solo, eh Y metemos todo solo a la vez ¿Estáis listos? Soy un puto Fredo ¿Cómo lo llevas, Knight? ¿Qué hago? ¿Cómo te agrego? Knight, ¿estás aquí? ¿Estás en este menú? Si estás en este menú Le das Battle Royale Solo ¿Vale? Y ya está Y jugamos todos juntos Para jugar Te mueves WSD Pegas la espada Con el click ¿Vale? Click, click, click Pegas con la espada Y hay armas por el suelo ¿Vale? Que son como azulitas O violetas Te pones encima de un arma Le das a la E Digamos que capturas el arma Y luego click derecho Para apuntar con ella Y disparar ¿Vale? Señores, 3, 2, 1 Venga, para adelante Dale Por cierto Diría Que somos Pick players De este juego, eh O sea, yo creo que este juego No he visto tantos jugadores Como hoy Está el de Kaman Está el Waje Está Knight aquí Está Henry En para allá Señores Somos pick players De este juego Y hay un pavit Eh, señores Reventamos al Dreifadig Esta Este Estáis en otro server No jodas Oh, que putada Intentad salir y entrar en este No podéis, ¿no? Bueno, cuando claemos esta A ver si nos juntan a todos Vale Cuando claemos este Metemos todos juntos A ver Si entramos todos Eh, reventemos al Giri Vamos a reventar al Giri Que se raye y lo desinstale Bueno, aquí os tiráis Como si fuese fornite ¿Vale? Saltáis con el espacio Y buscáis donde tiraros En pisos picados Mimamente Un arma Bien Y recoged Fichitas de estas Es que no sé muy bien Para qué son Pero yo las recojo Hay un por tres aquí Jodete Gente, String Snipe no, eh No sois guarros ¿Quién es ese? ¿A quién he reventado? He matado a alguien De un vallestazo ¿Cómo se entra ahí? ¡Hue de puta! ¿Quién es ese? Me acaba de matar un zombie Ah, era Anai Le he matado A Anai la he reventado Night, respétame Que no tengo arma Night Cabrona Ven aquí ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Oye, déjame jugar, ¿no? Esesino machista ¿Yo para qué le enseño a jugar? Eh, espera un momento ¿Era yo? Joder, que sí era yo Bueno, creo que sí Aquí han matado a alguien ¿Qué coño? Tío, me han tirado un bazoca ¿Quién es el enfermito este Del bazoca? Toma ¿Quién es el enfermito Del bazoca? El puto Jajaja Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡No! ¡Ah! Nos hemos matado mutuamente ¿Quién era? Nos hemos matado mutuamente Hostia, loco Tengo mucha guerra por aquí ¡Eh, eh! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Jálete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cabrones, vais hasta arriba de escudos Joder, coño ¡No! Me cago en tus muertos ¡Estás recargando! Ah, ya he perdido He perdido, tío ¿Cómo vais? ¿Al de Kaman? ¿Quién más? ¿Cómo puedo cambiar de player? Observando al de Kaman ¿Alguien sabe cómo cambiar de player para ver a otro? Loco, vais hasta arriba de escudos ¿Cómo os tiráis los escudos? La Q No, me cambia aquí arriba No sé cómo cambiar de player No, no funciona ningún botón He quedado tercero Está mal, tercero Dios, que reventada le ha pegado ¿Cómo te deslizas? ¿Cómo sabéis esas cosas? ¿Cuánto lleváis jugando? Ah, en Riggler el del cohetito Dale con la espada Ah, eras tú, guaje Pensé que era Knight Resultados al de Kaman Vale Escúchame, está divertido, ¿no? Vale de uno Ah, vale, que tú juegas con... Yo voy nada más caer Me mató un señor Es que somos todos señoros, Knight Estamos todos pegándonos de hostias A mí me reventaron también, ¿eh? Pero por lo que veo Resucitas con las fichitas que recoges, ¿no? Porque yo a la tercera vez que morí Me ponía Ya no tienes más para resucitar Y me quedé rayado yo ¿De qué? ¡Estela de calor! ¡Estela de calor! ¡Qué bonito esto! ¡Máquina del tiempo! Bueno, eres ese Vale, ¿otras, señores, o qué? Mejor escuadrones Es que escuadrones No tenemos equipos para... Tendríamos que añadirnos Todos amigos Para poder crear escuadrones Es una fumada A ver, podemos meternos a escuadrones Solos Eh, podemos meternos a escuadrones Todos juntos Pero solos ¿Entendéis? ¿Nos metemos a escuadrones? A ver qué tal nos van En escuadrones Ahora tenemos escuadrones Unita partida Te digo Este juego creo que no ha visto Tantos jugadores En toda su historia Estoy con Knight Estoy con Henry En Sarcasmo Arturito Guaje Brooklyn Marklap Hostia, somos un montón ahora, ¿eh? Somos ocho Nueve Al de Kaman también Creo que en escuadrones Entramos todos, ¿eh? En dúos Nos meten en servers distintos Pero en escuadrones ¿Quién coño habla? Quitaos el... Escúchame, señores Quitaos el chat de vos Anda, que os vais a volver locos Romy, dale a escuadrones Y le das a buscar Aunque bueno, ya está entrando la partida Espérate al siguiente Escúchame, somos todos contra todos, ¿no? Aquí no hay teams Yo creo que no hay ningún team aquí, ¿no? Hay un niño que no calla Señores, quitas el puto chat de vos No seáis pesados Si hay team Ah, mira, estoy con Nye Con Henry Con Brooklyn Ah, pues sí que... ¿Este es colega? Sí Ah, sí que hay teams Estamos varios en equipo Y que no está en equipo Al de Kaman está solo A por ti Gente, y los objetos que están detrás como de vallas Que no se puede llegar a ellos ¿Cómo se recogen? ¡Qué puta! ¡Hostias! Muertos Me he comprado un ticket Decían Pero no sé cuántos tickets necesito ¡Ay! Hay que recoger tickets Henry, ¿qué pasa? Aquí hay una armadura, ¿eh? Mira, ahí se la queda él Qué buena, loco ¡Dios! ¡Muere, hijo de puta! Me estás esquivando las vagas saltando ¿Dónde vas? Qué hijo de su putísima virgen Oye, aquí habéis alguno que lleváis mil horas a esto, ¿eh? Por lo menos Enfermos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Eliminado ¡Cago de mi puta madre! ¡Soy malísimo! ¿Cómo se consiguen esos objetos, señores? Que están detrás de... De las vallas estas Ya, es difícil, Knight Aquí hay mucho malito jugando, ¿eh? Que llevan ya mil horas, seguro Vaya cohetazo en el putísimo pecho le has metido Con granadas ¡Eh, se ha vuelto invisible! Son personas también Los zombies no Todos los jugadores somos personas, ¿eh? Lo he sufrido ¿Qué estás comprando en la máquina de esa? ¡Hostia! Te han borrado Y jugamos un parchís Knight, me busco una promo del parchís Y te invito a la primera ¿Qué te parece? De hecho, ¿hay parchís en Steam? No se han follado ¿Quién ha ganado? ¿Quiénes han ganado, tío? Soy malísimo yo, ¿eh? Me faltan aquí unas estadísticas finales Me faltan unas estadísticas finales Ah, aún faltaba partida Me he salido antes ¿Otra o qué, señores? Está guapo, ¿eh? ¿Nos metemos en solo o en dúos? ¡Eh, nos metemos en dúos! Nos emparejarán juntos De dos en dos ¿Os apetece un dúo o qué? Y el Pain Rush Lo probamos también luego Venga Metemos dúos, ¿vale? Me decís Si estáis ready o no Un dúo nunca está mal Nada, dúos y trigo están muy bien Me he quedado solo contra dos Esperamos un poquito a darle cámara Bueno, ¿qué? Ganamos Markup y yo Ah, vale Vaya frikis Cuando me digáis, ¿vale? Enfermitos Seguro que lleváis 10 horas a este juego ya Os habéis puesto anoche a jugar a tope Es que estoy viendo gente Que en las primeras partidas Os metéis escudos Os volvéis invisibles Loco Yo no sé ni qué estoy haciendo Me estoy cagando encima Le doy Dale 3, 2, 1 Dale Dale, señores Ni se ve que existía Ya, seguro Eh, Zeox ¿Tú y yo o qué? Vale, cabrón ¿Cómo bailo? Aquí Eh, está Romy Pero falta Peña aquí Falta Knight ¿Dónde está Knight? No ha entrado Knight Me metí otro lobby Ah, joder ¿Pero por qué el juego hace eso? Me metí una otra Bueno, acabamos rápido Echamos otra más y ya está No os rayáis ¿Por qué el juego divide a la peña? Si solo hay tan poquita gente ¿Por qué las divide en lobbies distintos? Qué juego de mierda Estoy con Mark Lab Mark Lab Mark Lab Nos lo marcamos Vamos juntos Vamos juntos, loco Voy contigo, ¿vale? ¿Dónde estás, coño? Te he perdido Ahí Vale, tengo un arma pocha ¿Sabéis qué arma está guapa? La ballesta La ballesta está rota, tío Me han disparado ¿Qué vas, Mark Lab? Búscate un arma Eh, mira, mira La ballesta Píllala Está rota la ballesta Espera que flipas Hay alguien aquí arriba Por esto, ¿cómo se recupera vida? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pasa? Me han dejado tocadísimo, loco La ballesta es un mierdón Jódete, coño Jódete, coño No No sé quién eres Pero eres malísimo Hostia, qué borrada me has hecho No sé quién eres Vale, la ballesta no me gusta La ballesta no me gusta La ballesta es mierdón Dame otra cosa Escúchame, pero yo no sé ponerme escudos ¿Cómo me pongo escudos, señores? ¿Qué jugáis con ventaja? Yo no sé ponerme escudos Es que ni los encuentro ¿Por qué disparas, enfermito? No sé quién eras Perdón No Con tu puta madre Con el cuatro Es verdad Tengo cuatro escudos Zorrigim Romy No me campes Porfa ¿Cómo me lo pongo? Ah, es con la F Ah, es con la F Vale, vale, vale Ahora la película cambia, chaval Ahora la película va a cambiar bastante Ahora la película va a cambiar bastante, cabrón Ahora que me sé poner escudos Hostia He matado a alguien Y no sé quién era Lo siento Eh, ratitas Estáis ahí campeando Coño Lo siento No sé quién eras Uf Estoy muy tocado, eh Loco Estoy solo, ¿no? Contra el cuatro Me cago en la puta He peleado con un cabrón Observando a Herrier Cámbiame de personaje Subnormal Vale, aún no sabemos cómo cambiar de vista, ¿no? Bueno, he matado ocho personas He hecho mil quinientos de daño, tío Me lo acabo de marcar en esta partida Marclab Cero eliminaciones ¿Qué haces? Marclab Un minuto vivo Marclab 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 Y se ríe el hijo de puta Marclab ¿Qué es esto? Noventa de daño La puta que te parió Puto alastre, tío Yo me lo he marcado en esta partida, ¿eh? En cuanto aprendí a meterme escudos Ya estaría, ¿no? Daño negativo Joder, que sí, negativo Por cierto, voy a agregaros a Steam A ver ¿Os puedo agregar a Steam? Añadir, amigo Romy, añadir, amigo Marcl, añadir, amigo Sarcasmo Aldecaman Enrien Y no me sale más gente ¿Dónde está Knight? Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Cuánta gente aquí? Gente, una última partidita, ¿o qué? Marclab tiene un botiquín con el que cura a los enemigos Ya, el hijo de puta estaba con unos pompones ¿Sabes? El cabrón ha tocado suelo y empezó con los pompones Dame una G Dame una E Dame una R El desgraciado no hizo nada en toda la partida Jajajajaja Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Modo fácil No hizo nada, tú Escúchame ¿Estáis todos? ¿Echamos otra? ¿Un solo? ¿Un solo? ¿Un solo contra todos? Aunque dúos ha estado guay, eh En dúos ha estado bastante guay Un dos contra todos Venga, a la de 5 No sé si Nike quiera jugar, Romy Los que estuvisteis en la partida anterior Fuera ¿Estáis ahí? ¿Queréis echar otra? No sé si queréis, vale, si no, no ¿Sí? Cuando queráis le damos un solo, eh O sea, ¿a la de 5 o qué? Está optimizado con los pies Loco de ello Espera, que Romy está abriendo la partida, yo creo Está abriendo el juego Mira, desafíos diarios en la Y Espera un momento Eh... ¿Qué ha pasado? Ah, mira, desbloqueé las granadas Ole Máscaras de gas Proporciona protección temporal contra la tormenta ¿Qué cojones? Ah, mira, que va desbloqueando armas, perks Aplica dos baterías de escudo a la vez ¡Qué roto! Venga, señores, a la de 5 No sé si Romy está lista 5 4 3 2 1 ¡Go! Vale, está Arturito No, era solo No, dúo, solo Vale, a Henry en el de Kaman Otra vez solos No puede ser Esto es una mierda Salimos Salimos Nada, salimos, señores Salimos, salimos Salid, 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 salid Salid, salid Antes de que os metáis a la partida Salid Intentemos otra vez Vamos a meter dúos Vamos a meter dúos Están los desarrolladores Ahora mismo flipando ¡Cuánta gente! ¿Habéis salido o no? Somos como 6 Somos como 10 Creo, eh En verdad Seremos 8 o 10 personas El juego no ha visto tanta gente Está saturado Tienen que dividir en servidores Porque somos demasiados Así está Ah, que me has pedido Equipo Bueno, me pidas equipo Duo, el que toque Gente, dadle a duo ¿Vale? A la de 5 4 3 2 1 Echemos una más Y lo dejamos por aquí O si queréis echar otra Está divertido Estoy con Arturito otra vez Joder, Arturito Entra el primero, eh Nah, tiene pinta Que os ha metido En otro lobby, ¿no? Entra en el de Kaman Estoy en otra Esto es una mierda Joder, es una mierda esto Pero Que tontería El juego Metiéndonos en diferentes Feox y yo en otra Knight en otra sola Nada Último intento Último intento Último intento Último intento Último intento Último intento Salid, salid Último intento En escuadrón estuvimos más No, estuvimos más en duos En duos En duos Éramos más personas Esperadme Sí, sí, os espero Vaya fugada Sí, tío Le falta lo de crear Partidas privadas Eso estaría de puta madre No hay forma De hacer partidas privadas No sé qué es este Pero me lo compro A ver Burlas Un paint rush Probamos el paint rush Eh, hostia Me he metido en paint rush Metiéndonos en paint rush A ver qué pasa Es demasiado largo No importa Es por si entramos todos Metiéndonos en paint rush A ver qué pasa Qué onda es esto No sé qué es Así lo probamos ¿Qué es? Ni puta idea Meteos A ver si salimos ahí todos Oye, pues está guay Hacer promos de esta manera Eh, señores Está guay Hacer las promos de esta manera Yo me estaba Rayando en plan de Tengo que jugar a este juego No hay players ¿Qué coño hago? Jugando aquí todos Estamos de risas, ¿no? Arturito, el de cama Enriel Ah, ya empezó la partida ¿Qué es este mierdón? Qué mareo llevo ya Dímelo a mí Deselección de equipamiento ¿Y esto qué tiene de largo? Ah, que son cinco minutos Solo somos cuatro personajes Cuatro jugadores Que diga Ah Claro En lugar de recogerlos Es el equipo que más llene La zona, ¿no? ¿Por qué tienes un bazooka siempre, cabrón? ¿Por qué siempre tienes un puto bazooka? Tramposo Tramposo Oye Oye, un arma, porfa Ah, sí Ya tengo arma Soy gilipollas ¿Por qué no puedo? Me los acabo de hacer a los dos Increíble Os acabo de mear a los dos Cabrones Mamá huevo Digo Bluf, 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 bluf Escúchame, luego de eso intentamos otro dúo o algo así A ver qué pasa Y lo dejamos Vale Escúchame, recordad que tenéis que pillar fichitas No hace falta matar Es pillar fichitas El equipo que más pilla, imagino, ¿no? Vaya alcance de mierda, ¿no? Que tiene el arma ¿Cómo haces ese dash? ¿Cómo haces el dash ese? Ah, con el control ¡Hostias! ¡Hijos de puta! Llamaste a la tropa Goofy, ¿no? Sois unas ratas de mierda Sois unas putas ratas ¿Vamos así? Vale, pero me falta esta mina, ¿no? Oye, ¿y las granadas cómo las utilizáis? ¿Qué es esto? ¿Dónde estáis? Que os lo explico un poquito Me vais a tender a alguna trampa, ¿no? Me estás tendiendo una trampa en algún lado Putas ratas ¡Ay, qué susto que ha sido eso! 30 segundos de partida Nada, ¿qué dan? Nada, Arturito Nos los marcamos, ¿eh? Estos están más perdidos No sé dónde andan ¿Dónde estáis, señores? Aquí han muerto gente Es aburridísimo El Pain Rush, ¿eh? Es aburridísimo el Pain Rush Aburridísimo, no me gusta Sí, el Battle Rush es mucho mejor Escúchame, ¿habéis acabado todos? Lo digo por intentar una última, ¿vale? A ver si nos emparejan Al menos a la gran mayoría El Pain Rush no me ha gustado Es aburridísimo Pero hemos ganado Knight, ¿tú estás lista por ahí? ¿Te apetece echar a la última? A ver si nos emparejan a todos ¿Has perdido? ¿Perdido de qué? ¡Hemos ganado! ¿Cómo que he perdido? Si hemos ganado, ¿no? Hemos quedado primeros Ah, ¿habéis remontado el final o qué? No me di cuenta Ah, pensé que habíamos ganado Estoy flipando Vale, dale a Duos 3, 2, 1 Dale Pensé que habíamos ganado Estaba perdido ¿Por qué llevo a Fredo? ¿Por qué no? Es la pregunta Últimamente me ha dado a Fredo En todos los videojuegos Tú, pero ponía 45% a 43% Algo así ¿Cómo habéis remontado el final? Hijo de puta No entiendo Hacks, ¿no? Seguro Sarcasmo, Ceo Romy, Arturo, Enrien Aldecaman Falta alguien Ahora han metido Han metido a Knight En otra partida Seguro, ¿no? Falta Marklap también aquí El jugo no me quiere con vosotros Pobrecita Knight, tío Pobrecita Knight La ha metido ¿Se ha salido alguien? No, se ha salido O lo han echado Es que Que no sé Ha echado a Arturo, sí Ha echado a Arturo O lo ha metido en otro lobby Es que el juego Lo hace mal ¿Sabes? Tienes poca gente Pilla un solo server, bobo Vale, da igual Última partida, gente Y no vamos a hacer otra cosa ¿Con quién estoy? Estoy solo Pero si éramos seis ¿Por qué estoy solo? Si éramos seis O sea, somos seis Pero el juego me mete solo Sí, somos seis ¿Dónde estáis, coño? Quita, coño ¡Ay! ¡Ay! Tira para allá ¿Dónde vas motivado? Romy, eras tú Perdón Iba toda motivada A cuchillarme Hermano, yo no veo a nadie Y me estoy hinchando puntos Hijo de puta Vaya balazo Perro ¡Loco! ¿Qué pesado eres? Tira para allá Voy a perdonar a Romy Que me da penita Eh, la torreta esa ¿Quién la ha puesto? Hay que ser cabrón, eh La torreta esa Me encontré a alguien de frente Full ratita ¡Hostia! Le he vuelto a matar No sé quién es ¡Está aquí otra vez! ¡Ah, es Romy! ¡No, pobre Romy! Tío, la he matado como tres veces ¡Jejeje! ¡Pobrecilla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tú, rata! ¿Quién es la rata esa? ¡Hostia! ¡La torreta! ¡La torreta! ¡La torreta! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta eres! Bueno, es la primera vez que muero, eh ¿Quién me ha matado? ¿Quién es este? Mi arma no sirve ya en... ¡Ay! ¡Cabrón! ¡No puedo pelearme contra tu arma! Mi arma no sirve contra la tuya ¿Cómo puedo cambiar de arma, loco? Deja que pide otra arma ¡Hostia! ¡Me está campeando! ¡Me está campeando! ¡Me está campeando! Vale ¡Hijo de puta! ¡No le puedo a este cabrón! ¿Quién es este tío? Ahora me pide 5.000 el próximo ticket Vale, no puedo reaparecer ¡Puta rata! ¡Hostia! ¡Es que el cabrón mete torretas! ¡Nah! ¡Es imposible! ¡Me ha matado la torreta! ¡Joder! ¡Me ha matado la torreta, tú! ¡No puedo aterrizar en ningún lado! ¡Me muero! ¡Joder! ¡Rata asquerosa! ¡Poniendo torretas! ¡Era una partida de duos en el modo Battle Royale! ¡Cómo punía torretas el cerdo, eh! ¡Consigue tu primer accesorio! ¡Una ballesta! ¡Ok! ¡Dúos y nadie va a dúos! ¡Es que es muy raro el emparejamiento! ¡Gente! ¡Una última en solos! Y ya está, y lo dejamos Probamos en solos a ver qué pasa Y lo dejamos, ¿vale? Si queréis Si no, pues a la mierda Sí, sí, a ver si deja Knight Sobre todo por eso Para ver si Knight La emparejan con nosotros Pobrecita Ya lo cerraste Bueno Los que estéis Ah, ya habéis salido Pues al tomar por culo No, toma por culo, señores Toma por culo Ya todo el mundo se ha ido A chuparla, loco A ver, cosas buenas del juego Es divertido ¿Vale? Para ser un juego gratuito Es divertido Está muy limitado Muy capado Le faltan opciones Como poder crear partidas Personalizadas Privadas Que divida a la gente En diferentes servidores Cuando somos literalmente Ocho personas jugando Un poco me Y le faltan modos de juego Le falta un poco más de chichilla Pero oye Te echas unas risillas Así con los colegas Una tarde Por lo demás Le falta mucho por mejorar Y que no haya players Dice mucho del juego ¿Sabes? Si es un juego gratuito En el que no tiene jugadores Esto lo cierran el mes que viene Pero bueno Está graciosete, tío Está graciosete, ¿no? Gracias, por cierto Gracias, señores Por bajaros el juego Exclamación promo Todo eso Lo podéis descargar de ahí Gracias por acompañarme Nos hemos echado unas risas Más que sea Llego a hacer esto yo solo Y me pego un tiro ¿Vale? O sea Literalmente no habría podido Hacer esta promo solo Porque no hay gente jugando Me habría emparejado Con un random de play Cada tres horas Y habría sido imposible Así que Está valiendo, ¿eh? No, no No podría haber jugado esto solo La verdad Así que gracias por invertir Vuestro tiempo Y vuestro PC En... En esto Pero oye Me lo he pasado bien, ¿eh? No, 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 no... Gracias por ver el video.